El aprendizaje fundamental del Ascendente en Sagitario es aprender a confiar. Aprender a confiar, soltar ese nivel en el cual quizás la realidad es demasiado intensa o estoy dudando todo el tiempo de las cosas y tengo que entregarme a que la vida es fluir. La vida es fluir de que realmente hay una expansividad que me está esperando y que hay algo que está buscando ser sintetizado y ser ampliado. Por eso siempre es muy característico para el Ascendente en Sagitario que a partir de cierto momento en adelante empiezan a suceder cuestiones como viajes, por ejemplo. Los viajes nos expanden, los viajes nos traen nuevas visiones, los viajes nos ponen en contacto con realidades distintas que nos permiten que un espacio adentro nuestro se abra y esto es muy característico de los Ascendentes en Sagitario. El estar en contacto con eso que está más allá, la fe, la creencia. Y también poder transmitir estas creencias, poder transmitir esta fe, poder transmitir esto que me inspira a otras personas. Por eso también no es tan raro ver una cuestión muy típica de los Ascendentes en Sagitario, es la docencia. A partir de cierto momento me doy cuenta que me interesa transmitir esto que tengo adentro a otras personas. Poder transmitir esta misma síntesis que yo hice, esta cosa que se expandió adentro mío, poder darla para que se expanda también en el otro, para generar ese espacio y esa expansión en el otro también. Entonces, aprender a moverse con la vida, con el pulso de la vida, aprender a confiar, aprender a bailar la vida, son aprendizajes fundamentales de todo Ascendente en Sagitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!